Jamás espero El perro tuyo es el más precioso Por eso en el barrio esta tan se lo borró El perro, ay María Luisa Mira que el vecindario está muerto de risa El perro, ay María Luisa Mira que el vecindario está muerto de risa Jamás espero El perro, ay María Luisa Mira que el vecindario está muerto de risa Jamás espero El perro, ay María Luisa Mira que el vecindario está muerto de risa El perro, ay María Luisa Qué cosa divina El perro, ay María Luisa Mira que el vecindario está muerto de risa El perro, ay María Luisa Mira que el vecindario está muerto de risa Dice la gente que vive en casa de María Luisa Que cuando el perro se suelta y brinca No le da miedo Y muere de risa El perro, ay María Luisa Mira que el vecindario está muerto de risa Jamás espero El perro, ay María Luisa Mira que el vecindario está muerto de risa Por ti María Luisa Por ti María Luisa me muero de risa Amar el perro, ay María Luisa María Luisa yo espero que usted decida Amárame bien pronto se esperó Amar el perro, ay María Luisa Ay María Luisa Amar el perro Que se mete en la casa de Roberto Rubén Y si yo no se cerró Ay María Luisa Amar el perro Que se mete en la casa de Roberto Rubén Y si yo no se cerró Ay María Luisa Ay María Luisa Amar el perro Que se mete en la casa de Roberto Rubén Y si yo no se cerró ¿Qué se mete en la casa de Roberto Rubén? Y si yo no se cerró Ay María Luisa Que Luisa, 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 Luisa,曲ляis Amar el perro Que se mete en la casa de roedas y no puede tocar Que se mete en la casa de roedas y no puede tocar Gracias por ver el video